Este es el lugar donde un palestino ha sido herido de bala por intentar agredir a un soldado israelí, según fuentes de ese país. El hecho ha ocurrido en el puesto de control militar de Juguara, en el norte de Cisjordania, en el que al parecer el detenido trató de clavar un destornillador al soldado. En respuesta a la amenaza, los agentes dispararon contra el atacante, que fue detenido y recibió tratamiento en el lugar de los hechos. El militar israelí no resultó herido. El pasado jueves un soldado hebreo fue herido por disparos de un atacante no identificado también en el norte de Cisjordania. Estos sucesos se enmarcan en una oleada de violencia que comenzó en octubre de 2015, protagonizada fundamentalmente por ataques de palestinos armados con cuchillos contra soldados o civiles israelíes. En este periodo han muerto 239 palestinos y 38 israelíes y cuatro personas de otras nacionalidades víctimas de esos ataques.